Ya sea que seas nuevo en la programación o un desarrollador experimentado, es fácil aprender y usar Python. Pero, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación de código abierto, orientado a objetos, muy simple y fácil de entender. Tiene una sintaxis sencilla que cuenta con una vasta biblioteca de herramientas que hacen de Python un lenguaje de programación único. En otras palabras, Python es un lenguaje de programación cuya principal filosofía es que sea legible por cualquier persona con conocimientos básicos de programación. Además, posee una serie de características que lo hacen muy particular y que, sin duda, le aportan muchas ventajas y están en la raíz de su uso tan extendido. Es totalmente gratuito. Es decir, se trata de un lenguaje de código abierto, por lo que no hay que pagar ninguna licencia para utilizarlo. Está respaldado por una enorme comunidad. Es difícil pensar en algo que no haya hecho alguien. Esto es un factor multiplicativo para los programadores, puesto que cualquier duda estará, estará resuelta en los foros. Y ahora, ¿tú qué esperas para aprender Python? En nuestro canal de YouTube podrás encontrar un curso completo de introducción al computer science utilizando Python. también lo puedes encontrar en las listas de reproducción. Recuerda que somos Hablando y Cú. 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 Cú.